hola amigos de youtube qué tal cómo están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a un vídeo más del canal un vídeo diferente ya que comenzamos con un nuevo juego en el canal se trata de bueno en los comentarios anteriores mencionaron sí un juego se trata de este juego de cada bravo de star de supercell creador de la royal básicamente este juego se trata de un battle royal y lo que es tres veces tres bueno lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a diferentes enemigos podemos luchar en equipos ahorita estamos con un tutorial bueno este juego se trata más que nada se trata de un battle royal tres veces tres ya que puedes hacer equipo con tres personas de tres enfrentarte a otros equipos tienen diferentes brawlers como le conocen acá acá también con la que se me especial brawlers de depende el que más se convenga tienes el de rango de corta distancia el de larga distancia rango de rango alto rango bajo vamos a poner pero primero creo ver si se puede no saber jugar y ahorita vamos a ver que empezamos con un juego llamado de los diferentes tipos de modalidades de juegos bueno acá está lo que es el famoso atrapa gemas que tenemos que con sus consiste en el que tenga más gemas gana tratar de que no te maten tampoco no está chao y los jugadores se van a ir subiendo de rango bueno también tienes que el mejor jugador acá estelar le dicen el que tenga estelar va a ir subiendo le dan doble de experiencia a ver a ver a ver ya creo que ya va a ser estelar ahorita estoy con el primer jugador que te dan en lo que es este juego es el chelly bueno es medio porque a larga distancia y casi cuando es corta distancia ya no me pueden matar a ver si consigo el estelar creo que si ahí con tiempo bueno el primer jugador que te dan quien se llevó el estelar no salió bueno todavía parece que todavía no hay nada de estelar bueno ahí están lo que es el menú la pantalla de inicio ahí tenemos el primer brawler que tenemos acá el chelly tiene diferentes brawlers que puedes ir consiguiendo a medida que vas desbloqueando los tienes anita que es de corta distancia col de larga distancia acá dice ataque defensa utilidad y su especialidad instrumento de balas si ponemos acá más o menos su especialidad acá nos dice que este es de alcance muy largo mientras que lo que es shelly también es de alcance largo no tan muy largo como col que es de larga distancia tenemos otro que es bull diferentes brawlers que vamos a ir desbloqueando los también es muy largo podemos ir atacando muy largo también vestida tiene diferentes ataques acá ahorita va el nivel de fuerza uno acá fuerza uno acá va de rango acá como vemos en rango uno tiene rango bronce a medida que vayan subiéndolo de nivel depende ganando lo que son las copas vamos a ir subiéndolos de rango estos brawlers de acá podemos desbloquearlos acá mediante copas que podemos conseguir acá estamos 100 copas para desbloquear a anita y acá también para desbloquear a col para desbloquear a bull y podemos ir subiéndolos también a jessi y también tenemos los diferentes modos de juego tenemos lo que es el atrapajemas acá tenemos supervivencia balón brawl eventos por tickets eventos en equipo y la lucha estelar acá tenemos que lanzar 30 trofeos para desbloquear esto que más tenemos también podemos conseguir jugar con amigos al estilo de class royal que también podías jugar con amigos también tienes que invitar o que estén amigos y puedes invitarlos para que jueguen en tu equipo ahorita solamente tengo 100 monedas 0 trofeos y bueno vamos a cambiar esto de acá ya que este juego me lo mencionaron le di una oportunidad y lo estoy estoy jugando un par de días unos días no lo juego mucho pero no le estaba dando una oportunidad al juego y realmente me ha entretenido es muy entretenido el juego vamos a poner el super el id de mi supercell la vamos a omitir protege tu supercell siguiente 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 vamos a omitir esta parte de acá vamos a omitir esta parte de acá y iniciar sesión voy a iniciar sesión voy a iniciar sesión vamos a iniciar sesión para conectar la partida actualización actual de tu supercell ya comence a continuar correo electrónico bueno voy a poner ahorita mi correo voy a poner mi id y voy a cargar ahorita mi voy a cargar lo que es mi juego actual más o menos enseñarles ya con los diferentes brawlers que he ido desbloqueando así que vamos a pasar un rato esto y ahorita volvemos ya cuando cargue mi cuenta ahí está game master si me quieren buscar game master si es que juegan brawler ahora ahorita volvemos ya tenemos la tienda tengo 700 ahí para comprar un skin también pueden conseguir lo que son estas puntos estelales que les van a servir para comprar skins skins de los diferentes brawlers que pueden conseguir bueno vamos a ver ahorita tengo cinco tickets ahí estoy ahorita subiendo de nivel o de rango a mi a jesse vamos a cambiarle brawler a ver ahorita estos son los que he conseguido tengo a chelly en rango 15 rango plata será plata bueno no sé rango plata chelly tengo anita en rango 10 tengo col en rango 10 en rango 15 con su skin de col forajido lo tengo en fuerza 5 no lo he jugado no lo he dejado de jugar como dije no lo juego muy seguido y ya hace más de un mes que no lo juego bueno tengo a bull en rango 10 tengo nivel de fuerza 4 lo mismo jesse estoy subiendo el rango 8 tengo a block en nivel de fuerza 1 es el recién lo último que he desbloqueado tengo al primo en nivel de fuerza 4 y rango 15 tengo a barley acá en nivel de fuerza 4 y en rango 7 tengo a ese que le estaba jugando recién lo he conseguido poco eh invitación al equipo me están invitando pero no voy a tener que rechazar chao eh no quiero perder caramas y que a ver cosas se ponen en nivel de fuerza 1 y acá tengo a otro que es desbloqueado a car que es de tipo super especial luchador de alcance corto es el único que lo he estado desbloqueando ahí están mis brawlers ahorita tengo 1619 copas el próximo brawler que puede desbloquear el dinamite con 2000 copas como dije no lo he estado avanzando vamos a avanzar un poco para conseguir eh lo que es 10 fichas estelares para poder conseguir vamos a abrir trepajemas y vamos a para trepajemas creo que voy a poner a col o lo puedo poner al primo también lo puedo poner acá vamos a ver acá vamos a seleccionarlo acá ah como se llama este car vamos a jugar el trepajemas a ver cómo me da si no estoy tan oxidado a ver vamos a ver ahí vamos a ver cómo me va lo bueno de car bueno es corta distancia pero su ataque agarra y se regresa ataca doble ah ah ahí me están dando duro me están dando duro no me apoyan no me apoyan ese dinamite se muere de hambre bien casi se muere casi se muere y me quieren matar uh uh vamos a esperar que me cure o lo si 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 oh ayúdenme no se dinamite se muere de hambre bueno ahorita vamos a acabarlos ahí oh oh me quieren dejar solo bien 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 caramba ayuda bien que se murió se murió se murió se murió wow me mataron agarren las gemas agarren las gemas agarren las gemas bueno este todavía no lo tengo muy subido no lo tengo nivel de fuerza muy alto y creo que esto ha sido mi equivocación no quiero subir pero si pierdo no me va a servir de nada me refiero a jugar supervivencia en estos juegos porque cuando te pones esos atrapajemas estas superitado a tu equipo au pero ayuden hagan algo no 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 cuenta regresiva no ya perdí ya y igual que supercell con lash royal acá si pierdes vas perdiendo copas se van quitando copas lo que si perdí mi equipo no estaba bien parece que ese dinamai recién lo habían conseguido así que voy a cambiar a a este brawler aunque no me conviene voy a usar un brawler que puede ser chelli o puede ser col creo que voy a usar el col vamos a conseguir una vez esa ficha estelar para abrir a ver que me sale ya que puede salir alguno que otro ehh brawler épico bueno a ver si tengo mejor suerte con mi col forajido y mejor suerte con los con los grupos que me tocan ay ay bien col 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 se muere se muere se muere se muere y col se muere y ese también se murió bueno 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 atrapa las gemas atrapa las gemas atrapa las gemas bien ese dinamai por lo menos esta mejor uh matela matela caramba no ayudan en nada no importa no importa no importa si me si es si soy uy ay 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 ah ah bueno a ver ah incluso alguien me esta lanzando esa soncera creo que hay un brawler creo que lanza su creo que lanza sus sus botellas que bajan un montón su especial le barré y baja un montón pero yo lo maté ya col no me defraudan vamos col vamos bien vamos bien ese dinamai ya esta haciendo algo pero wow no no te no se vendan no se regalen no se regalen ah me dejaron solo me dejaron solo ay en serio de nuevo voy a perder se quedaron sin nada se regalaron todo se regalaron completamente se regalaron completamente se regalaron se regalaron se regalaron barley no me sirve nada barley no me ayude en nada a ver que sea otro por favor a ver que me toca que me toca bien creo que por lo menos el primo y nita van a hacer algo a ver vamos a ver si consigo por fin esa ficha estelar vamos vamos ayude bien 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 nita a ver todo lo que puedan ah nuevamente solo ah bien 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 ahorita se mare ahorita se mare bien bien dos agarran todo retrocedan 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 que se venden estos retrocede primo retrocede bien cúrame cúrate 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 agarrate lo que puedas prima agarrate lo que puedas ya es mi merced quedaron bien listo ya falta poco ya falta poco cuenta atrás bien bien cuenta atrás creo que si lo voy a conseguir esta vez bien otro muerto más no te moras bien 15 0 bueno no importa piche estelar bien call salimos de una vez no más tarde lo siento brawler bien acá tengo para abrir dos cajas primero abrimos la caja chica 17 monedas brook call y bueno ahora abrimos la caja grande 54 54 nita un primo tickets de evento por uno no me salió nada interesante a ver vamos a ver si puedo mejorarlo creo que acá vamos a comprar eso gratis duplicador de fichas duplicador de fichas que más tengo acá para mejorar ah más 3 el primo más 17 y call más 10 y acá voy a poner que puedo mejorar tengo para mejorar a brook lo mejoramos el fuerza nivel 2 y el primo justo me faltan monedas mmm bueno vamos a cambiar otro evento por acá supervivencia balón braw acá que más tengo asedio vamos a ir a vamos a ir al balón braw a ver si me consigo nuevamente la ficha estelar con call y a ver si tengo suerte y le hacemos la primera espero que no me toquen bien 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 ya se murió bien 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 maten que no matan caramba se mueren de hambre esos patas si primo no soy nada ya 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 bien 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 un gol más no júntense no 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 Es en serio Bueno A menos espero que Shelly esté mejor Y que me toque otro Que no sea A ver A ver si ese primo está mejor que el otro Vamos a limpiar un poco acá Au Están esperando ahí Mátalo, mátalo, mátalo ¿En serio? Mátalo, mátalo, mátalo Ya nos metieron gol Bajé En vez de subir he bajado Voy a cambiarlo una vez ya Primo ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Vamos a poner a gol Creo que me va a hacer un mejor Gol para esta ocasión No 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 Listo Ya estoy limpiando todo Vamos, vamos, hagan un gol Bien No me interesa Balón, solamente me interesa limpiar a todos Bien Vamos, vamos, que ya están muertos 11, 11 Listo Tenía que ser Tenía que ser bull De una vez Ficha estelar Creo que me va más jugar con bull Que con col Bueno, estoy un poco oxidado También ya más de un mes que no Agarro el juego Y solamente lo he jugado 3 o 4 días Pero bueno, pues Ahí con Vamos a ver si lo avanza un poco más Si consigo a Dynamite Pero el video de hoy no va a ser Ya que si no se va a hacer muy largo Ya que estos videos Son tan, bueno, no se entretiene tanto Que ya se se olvida De los minutos Bueno, nos dejamos aquí el video de Brawl & Star Si quieren más videos de este juego Dejen sus comentarios abajo Y yo les voy a estar ahí Leyendo Y de repente hacemos de este juego Un juego nuevo más Un juego más para el canal Aparte de los juegos que ya subo Como Dragon City y Battle Arena Bueno, si te gustó el video No eres nuevo, no eres nuevo Te invito a que te suscribas Botan un ojo en su suscripción Me olvides de suscribirte al canal Si no sigas en la descripción Que hay más Y así pueda llegar a más personas Te invito a que le guste un like Este video Si me gusta mi creer Si subiendo más contenido Te invito a que le guste un video Te invito a que le guste un video Compártese bien En tus redes sociales En Facebook Con esta comunidad Si no sigas en la descripción Que hay más Si no sigas en la más personas Y ya nos veremos En un próximo video Ya normal De los videos habituales De los que se subimos Te pido su amigo Master of City Nos vemos en el próximo video Chau a todos